Suavecito, suavecito, para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito, voy a decir que lo quiero Suavecito, suavecito, porque si no estás en mi pueblo Suavecito, 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 suavecito Quiero llenar a tu corazón, suavecito, para tener por siempre tu amor Suavecito, quiero llenar a tu corazón, suavecito, para tener por siempre tu amor ¡Oh! ¡Oye! ¡Claro que estoy por eso!